¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy el Maha Tapaswini Shubhadkanya. Yo soy el Maha Yogini Trutrashthpani. Yo soy el Maha Abhagini Kruhrajhata. Hoy te daré a ti. Sí, Señor. Te daré a ti. Por tu. No. Si. So y Yadav Dynastia La ciudad de Dvarka, que fue once considerado invisible y fue creado por el Señor Vishwakarma se fue a la muerte de la hermosa y el infierno. La hermosa de Dvarka, que es la la ciudad de penas y la prensa, significan solo una mensaje. Ahinsa parmo dharma, dharma hinza tathevacha, hinza paramsatyam yato, dharma frama. Gracias.